Sobre todo cuando hacía calle Aquí tengo este material No, eso no va Hombre, podemos mencionar, Álvaro, el tema de En esa época ya estaba en TVN La huelga de la cervecería Bueno, pero ¿por qué no podemos hablar de la huelga de la cervecería? Bueno, pues ¿sabes qué? Yo sí hablé de la huelga de la cervecería A lo mejor no le metí 15 minutos al tema Yo mencioné No, pero es que hay un arreglo No hay ningún arreglo Hay una huelga en una empresa que es sumamente importante en este país ¿Y cómo no vas a hablar de la huelga de la cervecería? ¿Cómo no vas a hablar de la huelga de los pilotos de Copa? Imagínate Una aerolínea bandera Se le olvidó Zuntrac, profesor Se le olvidó Zuntrac Zuntrac, diabla Zuntrac, aquí no sale Zuntrac Yo tengo una anécdota sobre eso Yo hace años Yo tenía, me monté una pequeña empresa Donde yo monitoreaba los tres noticieros ¿No? El canal 2, el canal 4 y el canal 13 Y le mandaba a los tres directores Obviamente pagados Un informe Y yo llego un día al canal 4 Jamás se me olvida eso Y le digo Oye, yo creo que yo tengo un problema en mi monitoreo Porque aquí yo no veo A esa época era a Genaro No, a Genaro había pasado una huelga fuerte O sea, no es que aquí no sale Yo dije ¿Cómo? No, no es que aquí no sale Y tú me estás hablando en serio Y si digas Tu monitoreo está bien Aquí no sale Eso fue hace años Cuando todavía era RPC Como empresa distribuida Zuntrac A mí no me gusta Su estilo de lucha Pero eso es una realidad En este país ¿Cómo enviarlo en los medios? A ver Porque al dueño no le gusta ¿Y qué pasó con la responsabilidad De la opinión pública? ¿Cómo queda? Ustedes se tienen que acordarlo Del voto útil Aquí hubo un grupito de panameños Que argumentaron Sobre el voto útil Para favorecer a un candidato Y yo salí En ese momento Yo estaba en una de las empresas de medios Y que me había pedido Que le hicieran los análisis En las noches Y yo dije Mire, el voto útil no existe No existe el voto útil Existe el voto a conciencia Usted no le haga caso al voto útil Usted hágale caso a su conciencia Oye, y un ejecutivo Llamó al productor Y dijo Dile que no venga más ¿Qué pasa? Gracias. Gracias por ver el video